Y bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a probar varios jugadores. En este caso tenemos Alexander Arnold, el cual como puedes ver ahí me llegó una media de 99. Sí, yo sé que llega a 100, pero yo lo entrené un poquito diferente, ¿ok? Ese va a ser mi entrenamiento, así que no significa que tú lo tienes que entrenar igual. Y es que a este Arnold yo le dejé una media base de 96, el cual regularía firme, especialista en centros. Lo vamos a utilizar de interior, por supuesto, para jugar con el estilo activado. Le di uno en disparo, cuatro en pase, ocho en regate, nueve destreza, doce de fuerza de tren, nueve en defensa. Y un puntito para dominio estilo juego, que es contraataque rápido. Llega una media de 96, pero si tú lo pones en plantilla me llega a 99 y le quedan los números bastante interesantes. Con buena potencia, buena velocidad, buena resistencia, buen efecto. Le di un puntito en efecto, por supuesto. Y el pase bombeado que vamos a empezar a tirar centros. Le di poquita defensa ya con el impulso y también un control y regate ahí, más o menos, para que se compense un poco. Y pues vamos a jugar un partido. A ver, nada más para probar, quiero probar los centros. Más que nada, corré por acá, por eso metí a jugadores como Simen, metí a jugadores como Benzema, que puedan cabecear. Por este lado metimos a Kostik, porque vamos a bombardear a mi rival a centros. Y la nueva habilidad de Alexander Arnold, pues, Konami le puso centro en picada. Ya veremos, no lo he probado, no sé ni cómo funciona ni nada cómo está el show, ¿no? Lo que dice nada más Konami en la descripción es de que es un centro, pues, que baja. O sea, así, tal cual, mi hermano. Digamos que como si fuera un disparo descendente, pues así, tal cual, pero en este caso es un centro. Bueno, chicos, vamos a ver qué flecha sale, ¿eh? Una, dos, tres. Normalita el manquito. Listo, chicos, así nos vamos a ir. Bueno, chicos, mi rival puso pausa. Ojito que estaba viendo eso, mira, arriba, ¿te fijas? Dice listo si tiene una palomita. Significa que ninguno de los dos va poniendo el partido. Bueno, ya le dieron ganas de jugar a mi rival, chicos. Vamos a ver, vamos a ver si quiere jugar el manquito, ¿eh? Listo, ahí va, ¿vale? Venga, ok, perfecto. Venga, ahí está. Ay, tengo delay, hermano. Los servidores van mal, ¿verdad? Ok, Ozymen, perfecto, vamos. A ver, ay, qué mal pase, David. Qué mal pase, hermano. Ok, venga. Cuidado, cuidado. Ok, bien, Timbers, vamos. Vete, eso, vamos. A ver, Arnold, primer pase, primer centro. Uy, qué bonito, chicos. Qué bonito, hermano. A ver la celebración. Bueno, una celebración normal, pero ¿vieron ese efecto? ¿Vieron el efecto de Alexander Arnold? Bastante God, bastante. Vean eso cómo va. Miren cómo baja la pelota. Y Nedvek. Ojo, ¿eh? Que tenemos el primero. Bueno, vacunamos rapidito, chicos. Así que ya pudimos ver el efecto que tiene Alexander Arnold. Madre mía, no sé cómo se va a poner esto, ¿eh? Esto se va a poner muy bot. A ver, espérate, vence gordito. No, todavía no. Vamos, tranquilo, tranquilo. Ya está. Vamos, Alexander Arnold. A ver, otra vez. Ay, te pegó, hermano. Uh, pero... Tojó el centro así, ¿vieron? ¿Vieron el efecto que tiene también, chicos? Eh, bien, 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 hermano, bien. Ok, recuperamos. Vamos, Alaba. A ver. ¡Uy! Chicos. ¿Pero qué es eso, hermano, eh? Me gusta el centro que tiene. O sea, es un centro que va muy rápido y inmediatamente pica, miren. Vean. Ah, bueno, me la quitó. El centro va como que rapidito y luego de repente pica para, pues, para que le llegue a mi jugador. A ver. Vamos. Uy, 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 me equivoqué. Por arriba. A ver, ya está listo Alexander Arnold. Ya está listo. A ver, vamos, vamos, mano. Vamos, vamos. Vamos, mano. Vamos, mano. A ver. Centro. Chicos, no puede ser, hermano. No puede ser. Es que es una locura. Es que este Alexander Arnold... Qué centros, hermano. O sea, ni Bex los tira así. O sea, no. Beckham, lo siento mucho, pero... No, o sea, luego luego se nota la diferencia. Miran ese efecto. Y es que, por ejemplo, el otro Alexander Arnold del pack, tampoco. O sea... Vamos, Arnold. Ok. Ok, chicos. Otra vez, otra vez, otra vez. A ver. No, uy, la falló ahí. Vense, gordito. Pero bueno, bueno, bueno. Ya se puso súper ofensivo mi rival, chicos. Ya te vi. Vamos, otra vez. Arnold. Vamos, Arnold. Venga. No. ¡Eh! Falta. Bien, bien, bien. Falta. A ver, ¿quién entra, chicos? Sí, metemos un pase. Así, a ver qué tal. No, está muy difícil, eh. Uy. Uy, Ochi-men. Lo que andaba haciendo. Ey, ya estabas ahí, tronquito. Bien, de league. Vamos. Ya te vi, Arnold. Uy, la... Vean eso, chicos. Vean eso, vean eso, vean eso. No. Ey, hermano. Te vi, tronquito. La intención, mano. La intención. Bueno, chicos, se acabó este partido, ¿no? Se acabó este primer tiempo. Ahí está. ¿Otra oportunidad o qué? A ver. ¿Otra oportunidad? Ah. Casi, casi. Buena, buena, buena. Vamos a ver las jugadas destacadas rapidito, chicos. Para ver ahí cómo está el asunto. Un poco más en cámara lenta. Sí, es que... A ver. Nedvek no sé cuánto tenga de cabeceo, pero no tiene un buen cabeceo como para estar metiendo goles. Si yo le tiro un centro con cualquier otro jugador, no creo que vaya a meter goles Nedvek. O sea, más que nada, yo creo que es por el tipo de centro que da. A ver, ahí estaba. Vean eso, eh. Vean eso, hermano. Es que los tira muy rápido y bajan inmediatamente para acomodarse a la cabeza del rematador, pues, ¿no? Ahí está otro. Qué locura. A ver, no sé si te llegas a encontrar a un rival con un Arnold o un tripier o un show. La verdad es que no sé. Yo creo que el peorcito de todos, no sé cuál sea. No sé si sea Luke Show, pero... Pero Arnold está bastante roto, no sé. Ya me dieron ganas de sacarlo en la cuenta principal. Aunque no creo, eh. Ok. Bien, Arnold. ¡No! Arnold tiene 90 de pase, hermano. Para arriba. Ok, buen pase. Perfecto. ¡No! Vamos. Bien, vamos. La tenemos, la tenemos. Nedvek. Stunning. Stunning. ¡Ay, qué manquito! No sé si aplica en los centros, en los tiros de esquina, eh. Vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal sale el efecto en un tiro de esquina. A ver si se le nota. Vamos a tirar así con comba hacia afuera. A ver. ¿Quién entra? No. Bueno, más o menos. No sé, no sé. ¿Cómo lo viste tú? Kostik. Uy, ojito con el centro con rosca ese. Vamos. Tírasela. Nedvek. Ok, 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 ok. Vamos. A ver. No, me fui muy atrás. No. No. A ver, un cabezazo de ahí normalmente no entra. O sea, no sé. Está demasiado lejos. Yo he rematado de ahí y el cabezazo que sale es... Es horrible. O sea, se las da al portero. Bien, la tenemos. Arnold, ok. Bien. Chimén. Vamos. A ver. Vamos, ahí está, ahí está. Vamos, Arnold. Vamos. A ver un centro. Ya está muy cansado, ¿no? Sí. Uy. Lo que faltaba, hermano, ¿eh? Lo que faltaba el autogol. Ahí sí se notó la diferencia. El balón no fue tan rápido y no hizo tanta picada, pues. O sea, no picó tanto. Pero ya veremos. Ok. A ver, va de nuevo. Ok, perfecto. Ay, no hay nadie ahí. Ok. Arnold. No, hermano. El pase la falló. Ok, ok, ok. Tranquilo. 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 La tenemos. Bien. Vamos. Ahí está. ¿Para el otro lado? No, no hay nadie. No hay nadie, chicos. Última jugada. Bien. Bueno, chicos. 5-0. La verdad es que, a ver, mi rival tampoco no era muy bueno. Era malito. Pero todo se prestó para que saliera. Benzema gordito metió triplete, yo creo. Esta versión de Benzema es la que más me ha gustado hasta ahorita. Un player de Wii que salió por ahí. Y mejor que el del derby. Y yo creo que es mejor que el que está actualmente. Ya que ese creo que tiene mejor control y mejor pase y todo el asunto, ¿no? Prácticamente mi rival ni siquiera llegó, chicos. Valoración de los jugadores. Benzema. 0.5 y Alexander Arnold 7.0. Qué locura. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Yo creo que ahí se demostró tal cual en la nueva habilidad. Una habilidad que se nota. Nada de que si vas ganando el segundo tiempo. Y que si vas perdiendo. O que en el tiempo extra. No, hermano. Se nota 100%, ¿eh? Y tú la puedes ver. Ahí está tal cual. O sea, esta habilidad es como, por ejemplo, la del... El de Haaland, ¿no? La... El remate. Tiro al blanco se llama. Bueno. Pues esta se nota igual que la del tiro al blanco. Recuerda que la del tiro al blanco es de que, aunque no estés colocado en una posición correcta a la hora de rematar el delantero. Como era... Era... Era Ozymen. Era Harry Kane. Y también era Haaland. No están acomodados correctamente. Y aún así sacan un disparo con bastante peligro. Pues esto se nota tal cual, mi hermano. El centro es una delicia. O sea, el efecto que cae a la hora de caer el balón es una delicia. Mira ese centro. O sea, son buenísimos. Bueno, ahí fue un error de mi rival. Y ahí eso que Arnold venía de una carrera y ya iba cansado. No se notó como en otras ocasiones. Como los goles anteriores. Pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien. No sé. A mí sí me gustó. A mí sí me agradó bastante. No sé. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. ¿Que te da ventaja en el juego? Por supuesto que sí. Ya que tú estás pagando bastante moneditas para poder obtener esa ventaja. Y eso sí me agrada. Que pay to win. Que lo que tú quieras. Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Igual no siempre va a salir. Va a haber partidos donde voy a perder. Donde el rival es de mucho mayor nivel. No como este que sí. La verdad es que sí era un poquito malito. Igual si yo soy malo. Pues mi rival. Ahí se notó claramente que sí. No tiene un buen nivel, ¿no? Pero bueno. ¿Qué culpa tengo yo? Es lo que me salió en divisiones. Nos vemos a la próxima, chicos. Espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Si lograste tirar por algún jugador de estos. ¿Tripier cómo es? ¿Show cómo es? ¿Se nota la diferencia? Bueno. Ahí está, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!